Pero, familia, esta es nuestra nueva casa. ¡Pero estas son casitas chubis! ¿Por qué la casa tiene dos colores? Ah, no, mi amor. Lo que pasa es que nuestra casa es la parte amarilla. ¿Qué? Ah, mamá, o sea, ¿tú te volviste loca? ¿Vamos a vivir en una casa paría? No, mi amor, no me volví loca. Esto es lo que podemos pagar, ¿ok? Lita, ¿ahora somos pobres? Clase media, Pistita, que es mucho peor.